está sabiendo qué significa transferir el peso en el tenis sabes cómo meterle los caballos de fuerza a la pelota y que esto solamente sea el timón a ver si te enseño un poquito cómo que funciona la cosa a ver la transferencia de peso es el poder transferir de manera el término científico es cadena cinética pero de manera secuencial por poner de alguna manera más práctica ok es a ver un poquito de ciencia pero que les va a ayudar poder transferir el peso desde la punta del dedo gordo tobillo rodilla cadera hombro antebrazo muñeca y todo ese peso está transferido al final la pelota de tenis eso se llama cadena cinética ok pero como en resumen cómo es que transfiere esto ese peso del cuerpo o qué punto referencia puedes tener asegúrate que en tus golpes todos termines con la punta del pie apoyado en el suelo y el talón levantado es un tipo muy simple pero si te pones a fijarte mira mi peso ya pasó a la pierna adelante voy en open mi peso ya pasó de derecha a izquierda como debía pasar en posición abierta y en el servicio de la misma manera si yo hago el punta talón hay una transferencia de peso punta me asegurado de que el peso de mi cuerpo haya pasado de atrás para adelante resumen quieres de alguna manera poder evaluar si estás transfiriendo bien el peso asegúrate de verte al final de tu cuerpo estás parado de una manera cómoda con el talón levantado y el la punta del pie apoyado con todo tu peso en la pierna de adelante a donde has transferido el peso bueno en el caso del open de derecha a izquierda ok pero con el talón levantado espero haberte ayudado mi nombre es pedro otra zona muchísimas gracias por seguirme por poner la campanita comentar para poder hacer crecer este canal este canal gracias a wilson y socosani por siempre apoyarme y gracias a michael por filmar gracias suscríbete